Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete, tenemos más información nacional que compartirles esta vez del tema relacionado a la pandemia del coronavirus, ya que las autoridades del Ministerio de Salud Pública preveen de que para marzo inicia la vacunación contra el coronavirus para menores de 12 años. Estamos trabajando en equipo, haciendo las consultas necesarias y en ese momento se les informará. Nosotros no hemos dejado de negociar en ningún momento todas las semanas de reuniones pidiendo modificaciones y cambios a una serie de cláusulas. Tenemos la esperanza de que podamos llegar a acuerdos muy pronto y que en marzo pudiéramos, como fecha tentativa, aunque no lo puedo asegurar porque no depende de nosotros, sino de la flexibilidad del proveedor en las negociaciones, el poder llegar a un buen acuerdo.